Estamos en contacto con Luciano Fortuna, que es su papá, para hablar de este tema y para que nos dé algunas herramientas más de cómo ayudarlos. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Luciano? Hola, buen día, buen día a todos y muchas gracias por el llamado. No, por favor. Queremos acompañarlos porque, bueno, necesitan mucha plata, 40 millones de pesos para poder darle a Nico el tratamiento que necesita. ¿Tiene un neuroblastoma? Fue operado, tenemos entendido, en 2020, pero está sufriendo una recaída y como en algunas otras circunstancias, en algunos otros casos, necesita su tratamiento en Barcelona. Exactamente. Sí, tiene una recaída en este año, en marzo de 2020, y bueno, ante esa recaída, este neuroblastoma está yo 4, que es un cáncer, sean chicos de 5 años, en esta edad, antes de los 5 años, así que entramos justo. Bueno, empezaron los 3 el cáncer. Es muy violento, tuvo una recaída y bueno, ahora nuestra única alternativa es una droga que se llama Anaxitamab. Y que, bueno, sabemos que en Barcelona, por amigos, bueno, amigos no, conocidos, que vos vas transitando en este camino que se va encontrando en la vida, que bueno, fueron para allá, han tenido buenos resultados. Nosotros hicimos una entrevista con la gente de Barcelona, con el Hospital Juan de Dios, con el doctor Jaume Mora, que es como, digamos, el tema de lo que las tomas a nivel mundial es uno de los más reconocidos. Y bueno, nos dijo que Nico calificaba para hacer el tratamiento por la información que le mandamos. Y nos dijo que sí, que una vez que él tenga la médula limpia y la enfermedad estable, que no avance, después en esa recaída, podríamos irnos para allá. Así que, bueno, iniciamos la entrevista, le pasamos toda la información que yo necesitaba. Luego nos enviaron, ya nos enviaron, el tratamiento de cómo se desarrollaría. Y hace un rato me mandaron el presupuesto, todavía no lo pude abrir, porque justo yo estoy en el Sanapérez, una quimioterapia, necesito una computadora, porque está cipiado. Pero sí, sabemos que hay, nosotros estimábamos 300.000 euros, el tratamiento es lo que le salió a Lara Mercado, esa nena que tiene el mismo tipo de recaída. Y bueno, ahora con esto que nos mandaron el presupuesto, lo vamos a poder actualizar en nuestra página web para que también la gente tenga conocimiento. Bueno, pero sabemos que más o menos ese es el monto a recaudar. Falta mucho, yo quiero ser sincera en esto, para aquellos que nos quieran ayudar, pueden ingresar a la página web de NICO, es www.todospornicotodosjunto.com.ar y allí ustedes tienen todos los datos de las cuentas para que podamos ayudar y se actualiza lo recaudado. Se necesitan 40 millones y todavía falta juntar más de 37. Sí, exactamente. Nosotros ahora con este presupuesto, que ya estamos tranquilos que lo tenemos, podemos abrir, empezar las gestiones para abrir una cuenta benéfica, para poder acelerar lo que es la campaña. Luciano, ¿cómo es el tema obra social? O sea, olvídate, o hay posibilidades. No, porque como es una droga que no está, está aprobada por la FDA de Estados Unidos a partir del 2020 y por la DEMA Europa del 2017. Pero cuando uno tiene aprobación en Argentina, o una aprobación en la ANMAC, no entran en el BADMEC, porque la organización no es tan obligada a pagarla, habría que hacer presentaciones o trámites judiciales, etcétera, etcétera. El tema es que yo siempre le cuento esto a toda la gente. Nosotros en diciembre del 2021, NICO estaba bien, habíamos hecho los controles, estaba excelente, feliz como siempre. Fuimos a marzo del 2022, hicimos los mismos controles, punción en médula, y si enteceramos, Nicolás estaba todo tomado, tres meses. Ante eso, nosotros sabemos que una vez que con estas quimios, si dan resultados, o sea, que estamos esperando el resultado de la punción en médula que hicimos, si se llega a limpiar la médula, y si enteceramos que vamos a hacer la zona del 14, ¿está bien? Nosotros necesitaríamos ya empezar el tratamiento para evitar esa recaída. Entonces casi no tenemos tiempo para los procesos legales, o llámenlo, sé como quieras, de la Argentina. No, lamentablemente esta es nuestra situación, por eso nuestra desesperación también. Sí, sí, imagino. Y lo que siempre pienso y se me viene a la cabeza, el caso de Nicolás, lamentablemente no es el único que nosotros tenemos conocimiento, y uno dice, ¿por qué estas drogas, por qué estos tratamientos son tan caros? Estamos hablando de criaturas, ¿por qué estos procedimientos son tan inalcanzables? Es duro para los que se quedaron, los que se quedaron en el camino, es duro para los que no llegaron, que también se embarcaron en esto, es duro para los que estamos y es duro para los que van a venir, porque Nicolás no va a ser ni el primero ni el último. Pero bueno, yo sé que capaz que cuando estos casos se empiezan a visibilizar y empieza a verse más, va a llegar la droga en Argentina seguramente, porque yo eso, uno lo sabe que tarde o temprano va a llegar, lo que pasa es que, como siempre digo, yo no tengo los tiempos para esperar. No, porque tenés que estar ocupado en otras cosas, tenés que estar atendiendo a Nicol, Luciano, eso todo el mundo lo entiende, de esta situación se tendrían que hacer eco otras instituciones o, te digo, no sé, otras legisladores o fundaciones que también se dedican a esto, a recaudar fondos para solventar tratamientos de salud. Bueno, seguir insistiendo en aquellas drogas ante la ADMAT, ante quien sea, ante los colegios de médicos, ante el gobierno, para por lo menos esto, ¿no?, conseguir que las obras sociales se hagan cargo y que no necesitemos viajar a otros países para que nuestros chicos tengan los tratamientos que les salven la vida, porque estamos hablando de nada más y nada menos que eso. Luciano, bueno, contanos todas las formas en las que tenemos para ayudarte. Ahora estamos con la, bueno, ahí pusimos dos CBU, un mercado pago, porque esto empezó con unos amigos que sabían que yo, nosotros sabíamos que nos teníamos que ir, pero bueno, ellos en la desesperación empezaron a ayudar, nosotros también en la desesperación de que sabemos que tenemos que hacer eso rápido, empezamos a movernos, sin todavía tener la cuenta benéfica y solamente con las entrevistas. Bueno, ahora ya tenemos el presupuesto y cuando tengamos la cuenta benéfica, ahí les vamos a pedir que todos colaboren sobre esa cuenta que nos va a dar más transparencia y el que quiere colaborar están las cuentas de Mercado Pago, si no están todos nuestros contactos ahí en la página web y bueno, de última nos van llamando y vamos acordando o avisaremos cuando esté esa cuenta para que todo el mundo vuelque las donaciones ahí, que sería lo ideal. Bien, sí, es muy fácil de encontrar porque está toda la información, vemos que hay gente que realmente los está acompañando mucho, la página web de Nico es preciosa, hay profesionales detrás de esto, tenés amigos que te bancan muy bien. Claro, sí, sí, está la mamá, en realidad la donó, la misma diseñadora de la página 2xlara nos llamó que ella nos la iba a regalar, lo increíble de todo esto es que es Abulmán y toda la gente nos está ayudando y yo siempre le digo, hablamos con la mujer después de transitar esto, que realmente el día que los argentinos, los solidarios y lo que empujamos, cuando tenemos conciencia de lo capaces que somos podemos hacer cosas muy grandes. Así es, bueno, ojalá podamos ayudar en esta instancia a Nico, pero bueno, a lo que iba es que la gente que realmente quiere ayudarlos, tienen una información muy clara, hay imágenes, está toda la información de lo que ustedes estuvieron pasando, nosotros lo estamos mostrando a través de Twitch y YouTube en vivo, todospornico.com.ar o con el hashtag todospornico, ahí encontramos toda la información y ahora a través de Mercado Pago es muy simple hacer una transferencia y por ahí te quedan 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos dando vuelta que no te alcanzan para nada y todo eso aporta a llegar por ahora, ya veremos cuando abras el presupuesto, a los 40 millones que necesita Nico para acceder a esta droga. Así que, Luciano, esperemos llegar muy rápido y pronto y haber aportado nuestro granito de arena. Un abrazo muy, muy grande y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. Sí, muchas gracias por el llamado. Un saludo grande a toda la comunidad que yo sé que va a apoyar. Y bueno, apenas tenga la cuenta benéfica, yo los vuelvo a llamar a ver si volvemos un poco a refrescar la información. Mucho, muchas gracias por el contacto. No, por favor, a vos. Un abrazo grande a toda la familia. Luciano Fortuna es el papá de Nico. Todos por Nico. Vamos, gente, una manito. www.todospornico.com.ar Están todos los datos, las cuentas, bueno, todos los sorteos que se estuvieron haciendo, algunos bingos solidarios que se están organizando para el próximo 25 de junio. Bueno, gente de Chabás que también está ayudando con algunos sorteos. Realmente hay muchísima gente que lo está ayudando, pero se necesita todavía mucho. Nos decía Luciano, tengo que abrir el presupuesto, me acaba de llegar, necesito una compu. Estoy en el hospital, pero por tratamientos y por situaciones que vivieron otros niños con enfermedades similares, saben que van a necesitar alrededor de 40 millones de pesos. Lo recaudado supera apenas, bueno, está llegando para redondear a los 2.700.000. Ahí compartimos en pantalla lo que llevan y bueno, y falta mucho. Así que quienes puedan colaborar, será obviamente todo bienvenido.